El almendro en flor Es una obra de 1890 pintada por el artista neerlandés Vincent Van Gogh. Actualmente se encuentra en el Museo Van Gogh en Ámsterdam. Van Gogh nació en 1853 y se crió en Sander, situado al sur de Holanda. Hasta los 27 años de edad y después de pasar por diferentes trabajos, no decidió convertirse en artista. Comenzó una época de autoaprendizaje en París, donde conoció a numerosos artistas impresionistas, quienes posteriormente influirían en algunas de sus obras. Entre ellos, destacamos al pintor neerlandés Rembrandt. Van Gogh descubrió su obra en una casa de comercio de arte durante su juventud. La influencia de su estilo barroco se puede ver en la etapa holandesa de la pintura de Van Gogh. También cabe destacar la figura de Paul Gauguin, con quien formaba parte del mismo grupo de amigos y artistas. Su influencia es notable no solo a nivel artístico, sino también personal. Compartieron vivienda en la Casa Amarilla en Arlés. Según la versión oficial que se tiene, fue después de una fuerte pelea con Gauguin, que en un arrebato de nervios e ira, Van Gogh se mutiló el lóbulo de la oreja. Y, por último, destacar a Millet, de quien admiraba y retomaba la forma de tratar la austera nobleza de la vida de los campesinos. La primera obra maestra de Van Gogh, Los comedores de patatas, la realizó tras intentar plasmar la esencia de lo que se veía en el Angelus de Millet. La pintura de Van Gogh es muy especial por su empleo de colores vivos y puros, con una carga emotiva importante, por sus pinceladas distinguibles, largas e inclinadas, y por la temática común de sus obras, basada en la vida real o la composición armónica con la naturaleza. El almendro en flor es una de las pinturas más luminosas desde el punto de vista anímico de la trayectoria de nuestro pintor posimpresionista. Un óleo sobre lienzo que el artista pinta para su recién nacido, sobrino de su hermano Theo. Podemos apreciar la influencia que tuvo el arte, y más concretamente los grabados japoneses en la pintura de Van Gogh. Se caracteriza por su gran sensibilidad y respeto ante la naturaleza, la inexistencia de sombras, el enfoque asimétrico del motivo, los colores planos, la falta de perspectiva geométrica y la impregnación de una cierta espiritualidad. Las flores blancas, algunas con un delicado toque rosado y el verde y gris de las ramas, hacen un bello contraste con un cielo azul y celeste. Un cielo elaborado con pinceladas planas de distintas anchuras y direcciones. Se realizó después de pintar el tema principal del cuadro, rellenando el espacio entre las ramas. La luz parece irradiar del centro del cuadro. Van Gogh concentra toda su experiencia y todos sus conocimientos donde está presente el simbolismo de su imaginación creativa, realizado no solo con una gran profesionalidad, sino con mucho amor y con mucho sentimiento. Desgraciadamente, tres meses después de la ejecución de esta obra maestra, Van Gogh falleció dejándonos numerosas pinturas que disfrutar y admirar. Finalizamos en alusión a este almendro en flor con una de las numerosas citas que nos dejó el gran Vincent Van Gogh. ¡Suscríbete al canal!